y saltaréis hola cómo están pámpanos pámpanas y amigos de youtube sean bienvenidos a escuchar este hermoso mensaje para el día de hoy 2 de febrero y la palabra de dios dice y saldréis y saltaréis como becerros de la manada esta escritura se encuentra en el libro de malaquías capítulo 4 y versículo 2 así es cuando el sol brilla los enfermos abandonan sus aposentos y caminan afuera para respirar aire fresco cuando el sol trae la primavera y el verano el ganado deja sus establos y busca los pastos en los más empinados alpes de igual manera cuando tenemos una comunión consciente con nuestro señor dejamos el establo del abatimiento y caminamos libremente por los campos de la santa confianza ascendemos a las montañas del gozo y nos alimentamos con la dulce pastura que crece más cerca del cielo que el forraje de los hombres carnales saldréis y saltaréis es una doble promesa oh alma mía has de tener avidez de gozar de ambas bendiciones porque habrías de ser una prisionera levántate camina en libertad jesús dice que sus ovejas entrarán y saltarán y encontrarán pastura sal entonces y aliméntate en los ricos prados del amor infinito porque has de permanecer siendo un bebé en la gracia crece los becerros crecen rápidos especialmente si son alimentados en los establos y tú gozas del especial cuidado de tu redentor crece entonces en la gracia y el conocimiento de tu señor y salvador no seas estrechado ni limitado en tu crecimiento el sol de justicia ha salido para ti responde a sus rayos como los capullos responden al sol natural abre tu corazón expándete y crece en todo en él espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida acuérdate que separados de mí nada podéis hacer juan 15 5 si te gustó el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo con aquellos que posiblemente les interese te recuerdo que este mensaje es parte de la chiquera del banco de la fe de charles purgón traducción de adam roman este vídeo es editado por un servidor rodolfo díaz para los pámpanos los espero el día de mañana con el siguiente devocional y y y y Gracias.